Así es doña Julia, nosotros aquí, como dijo Paulito, sin saberlo que nosotros nos estamos riendo, disculpe. Como dijo Paulito, bueno vamos a cambiar de tema acá, así que muy buenos días doña Julia, ya le dijimos, pero otra vez, y estamos aquí por una buena causa, que el Señor pues siempre los sigue bendiciendo a usted, a Imelda, a su esposo y a su demás familia, gracias. A toda su familia, ya que Diosito lindo nunca nos deja desamparados, va, aunque nosotros sintamos que yo ya no me escucha el Señor, qué me está pasando, pero todo es a su debido tiempo de Él, como yo he dicho muchas veces que uno quisiera tener las cosas, pero sí, mire usted, yo ya quisiera tener esto, quisiera tener el otro, quisiera tener una casa, un carro, terreno, cuantas cosas, pero lleva un proceso y todo es la voluntad de Dios, Dios sabe cuándo le manda la bendición a uno, ¿no? Así es, exacto, hoy venimos acá doña Julia, ¿verdad? Porque queremos darle una noticia muy bonita, muy especial, y a reportar que una persona, y ahí cuando yo menciono, a usted le manda un fuerte saludo, a la persona llamada Cris López, que mandó dos mil quetzales para el techo de Inel, así que, saludos para él. Gracias Cris López, bendiciones, te agradezco mucho por esa gran bendición que tú me enviaste, pues, como dijo, no tenemos cómo pagarte, pero Dios siempre nunca nos desampare, y que Dios te bendiga en tu trabajo, en tu caminar, donde quiera que estés, y abrazo a la distancia a toda tu familia. Así es, hermana Cris López. López, agradezco mucho por esta personita, Cris López, ¿verdad? Cris López. Cris López, lo agradezco mucho, y pues, que Diosita linda siempre me lo derrame muchas bendiciones, y gracias por esa gran bendición para nuestro techo, muchísimas gracias. Así es, así es, hermana Cris López, pues, como pueden ver, hermanita, cómo está su casita acá de Inel, y así que... Bien, desigurado, aquí, aquí, me da miedo hasta tocarlo, pero lo voy a tocar. Cuidado, David. Esto es la casa de él. Miren, hasta las telas de araña le están ayudando a detenerlo, ahí. Sí, es cierto. Tío, aquí, en una tormenta, da miedo estar ahí en esa casa. Da miedo, pues. Pero, primeramente, a ustedes, todos los amigos, pues, vamos a cambiar todo esto. Dios bendiga a la hermana Cris López, que ella, pues, vio la condición, ¿verdad? Que está este hogar, esta familia. Mire, que una gran rienda está ahí. Sí, si usted te casa, ella se calla. Sí. Mire, tío. Mejor, ni es bueno tocarlo. Poner aquí, así, yo te voy a tomar una... Mire, aquí. Ahí está, ahí está. Sí. Y saber cómo estar atrás. Nada. Atrás este... Uy, los patos no quieren salir. Mire, tío, aquí está. Aquí hay otra rajadura también, mire. Tío, esta rajadura ahí también, mire. No, yo le digo que esta casa, yo le digo que al quitar la lámina, saber qué va a hacer de ella. Porque esas casas no llevan hierro, no llevan estructuras. No llevan nada, todo lo pegado con la misma tierra. No vamos a decir que tiene soportes o algo. Esto solo es, como les digo, es un ladrillo sobre otro, pero no son ladrillos de los que venden en fábrica, sino que estos son hechos. Hechos a puro lodo. A puro lodo, a pura tierrita. Entonces, es lo que mantiene esta construcción así, pero a la hora de quitar esto, saber qué va a hacer de ella. Porque ya tiene sus años, y los años no pasan en vano. Sí. Y mire ahí cómo está de húmedo, mire. Ahí ni siquiera se mueve ahí, porque esto ya está bien húmedo, mire. Solo pegizcando, ¿sabes? Así todo. Ay, Dios mío. Cuidado. Eso está peligrosísimo. Esto no son ladrillos de esos que venden en la fábrica. Son ladrillos de esa mano de tierra, de barro. Se llaman adobes. Adobes. Así se llama. Sí. Y... Hasta hongos ya hay ahí. Si no le cae el agua, esto aguanta muchos años, pero así como esto que le cayó el agua, ya se ha guardado todo. Es peligroso. Mira, ahí es un gran poco de húmedo. Y hasta hongos ahí. Aquí está creída, ahí se va a caer encima de eso. Hasta hongos, aquí todo va a caer grabado. Ah, pero no te quiero ver golpear. Dos. Tres. Ah, ya no aguanta. Pero no pesa tan. Bien, un poquito. Ahí, bien. Miren, la ingeniedad de Guatemala. Para hacer músculos. Ah, si quieres hacer vos. No, si puedo. Mira, este sí lo que... Pues sí, tío, miren. Bueno, entonces vamos a seguir platicando allá con las mujeres. Ya que ya vieron ustedes que sí está bastante mal la casita, pues. Si alguien en tu corazón tiene el deseo de ayudar acá, pues. Muchas bendiciones ahí que llamen a los números. 32, 24, 41, 23 con Mar. Mira. 32, 24, 41, 23. Ah, muy bien. Es el número del canal. 502 primero. 502 primero. 502, 30, 2, 24, 41, 23. Así es. 502 es el número del país. Miren. Ay, tu reacción, hombre. Qué tal cuando le quito eso, se viene todo para acá. David, no te andes riendo, por favor. ¿Verdad que vos cómo reaccionaste? Sí, aquí está la leche, el principio de la casa, ¿viste? Sí, aquí no hay que tocar. No es que le tocó aquí y se le vino un pedazo de... Pero imagínate, David, es peligroso porque qué tal por ese pedacito se viene todo. No, pero a mí me dio risa cómo reaccionaste vos. Ajá. Obvio. ¿Dónde? Ay, es que yo soy así, no sé por qué, pero acá a mí me gusta sacar chistes también, Mati. Sí. Bueno, vamos a ir a platicar nuevamente con doña Julia, cómo se siente ella. Ah, sí, me sacaste el aire. Bueno, así que bendiciones ahí, doña Julia, pues. Gracias. Le agradezco mucho. Y agradezco también a la, mi hermana es, ¿cómo se llama? Cris López. Cris López. Cris López, que Dios me la bendiga por ese gran aprecio, ese gran amor que tiene. Y siempre, Dios me lo va a recompensar en todo momento. Así es. Muchas bendiciones ahí, hermana Cris López, donde quiera que se encuentre usted y su familia. Muchas bendiciones, ya que a usted le ha tocado Dios su corazón para poder ayudar a doña Julia y a la niña. Y Melda. Y Melda. Entonces, la verdad es de que ellos van a recibir una gran bendición porque, aparte de los que ya se han reportado y ya están notados ahí pues de las ayudas anteriores, entonces ahorita ya como que se ya va agarrando fuerza para que un día de estos diga, doña Mari, vamos. Nos vamos a ir a traer los materiales y hoy sí, vamos a ir a ayudar a construir. Nosotros lo poquito que podamos hacer o podamos ayudar aquí, también nosotros estamos presentes, tanto como Cata y yo y los demás del grupo estamos aquí para poderlos apoyar. Tal vez no económicamente, sino que apoyando en lo que se necesite pues. Y pues que doña Julia algún día mire su casa, ahora muy pronto, ya te echada y ya no tengas la pena porque la fuimos a ver y el barro ya se está en el barro. Todo a otro lado ya está rajado. Sí, ya está rajado. Y eso es lo más peligroso porque podemos que esa talita se logre quebrar por completo. Y también los temblores que han habido, eso es lo que remueve el... Sí, eso es lo que ha hecho. Y eso es lo peligroso porque yo he visto casos donde hay gente que se queda enterrada de una vez con eso. Y la verdad es que a mí me da miedo entrar ahí porque yo digo que me puede caer eso encima. Y mayormente ustedes que viven al diario aquí, me imagino que viven con ese temor de que cualquier día va a caer un pedazo o se va a desbordar toda la casa. Pero Dios primero, esperemos en Dios de que no suceda eso y de que Dios siga al lado de ustedes y que no los desampare. Muy bien, gracias. Y que primeramente Dios, los suscriptores y las personas que lo están apoyando, primeramente Dios se va a hacer posible poder seguir. Así es, muchas bendiciones ahí, hermanita Cris López, que Dios me la bendiga siempre. Pues, como dice Cori, ¿verdad? Nosotros pues quizás no podemos ayudar aquí a la familia de doña Julia económicamente, pero sí, nosotros estamos ahí a la orden. Pues, ahí en que sea jalando materiales, jalando arena, lo que sea. Ustedes muy bien han visto, ¿verdad? Y que nosotros pues, no, bueno, al menos yo no le hago caras al trabajo, ¿verdad? Sea lo que sea, pues si yo no puedo, pues uno tiene que aprender, ¿verdad? Uno no nace aprendido, dijo, y aquí pues en esta tierra tenemos que aprender. Muchísimas gracias ahí, muchas bendiciones. Que Dios me los bendiga siempre, donde quiera que se encuentren. Saluditos también ahí. Bueno, así que gracias a todos ustedes por estarnos viendo hasta el final de este video. Se les agradece mucho y si alguien quiere seguir colaborando, pues muchas bendiciones para todos ustedes. Y nosotros pues nos vamos a retirar de acá. Así que Dios fue Imelda, vamos a regresar otro día y primeramente Dios con más bendiciones. ¿Están contentos? Así es. Muy bien. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios y con esa linda familia que siempre nos apoya. Ahí está. Así que pasen feliz día por acá. Nosotros seguimos. Adiós.